...derecha, porque sentí que me iba a subir encima de ti casi Ay, perdón, no traigo remo Hay un escalanzote ahí, casi casi se acabó de puente para morir y me siento No, José, a ver, saluda ¿Puedo hacer el ruedo? Sí Sí, dicen cómo está el escalón ahí Ahí va, ahí va Ya, ya, ya